Los televidentes que Mendoza ya es una gran ciudad, que la temática del tránsito es una temática mundial, que debemos ser absolutamente precavidos al momento de conducir nuestro vehículo, nuestra moto, por las calles, debemos respetar las normas de tránsito, porque un altísimo porcentaje, más de un 90%, los accidentes se producen por la inocerbancia de las normas y por el error humano. Muchas gracias, comisario. No, gracias a usted. Bueno, la palabra, Marcelo, del comisario de la Policía Vial, el jefe de la Policía Vial, Ernesto Gómez, es entonces aclarando y ampliando esta información. Exacto, que Javier anticipaba de un fin de semana trágico, lamentablemente. Un abrazo, Pablo, muchas gracias. Hacemos una pausa a las 10 y 20, vía de contacto, Erika, entre ustedes y nuestros televidentes, ustedes y nuestro equipo, en realidad, Seria. Contame, dale, Erika. 2, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 16. Hoy es el día del agente penitenciario, así que vamos a mandarle un beso gigante para todos los que nos están mirando. Para los agentes penitenciarios de la provincia de Mendoza. Pausa, ya venimos, no se vayan. Campaña de vacunación antigripal de OSEP 2018. Sin gripe todo el año, vacunate hoy. Si perteneces a los grupos de riesgo, podés vacunarte en forma gratuita en todas las dependencias de OSEP de la provincia. Recordá llevar orden médica, carnet de afiliado y TNI. La vacuna no enferma, la vacuna que ayuda a prevenir la gripe. Informate en OSEP.mendoza.gov.ar ¿Estás pagando alquiler? No. ¿Cómo vas a pagar alquiler? Sé dueño. Ahora con el master plan de... ¿Puedes tener tu casa propia? Al igual que la cuota de un alquiler. Es decir, o pagás el alquiler o tu casa propia. Vos elegís con estos bancos, dale. Con Banco Nación, Bancos Privados y Procrear. Acercate a nuestras oficinas. Rivadavia 256, primer piso, oficina 1, teléfono 425 34 31. O en nuestra web titulizar.com. Gracias a la gente de titulizar. Vamos, vení Nachito, querido, porque está hecho esta foto. ¡Ah, qué rico se ve eso! Tremendo. Bueno, tome nota de la receta, señora. Perfecto. A ver, dale. Vamos. La receta súper fácil para que preparen. Cuatro unidades de osobuco, 50 gramos de harina para pasarlos un poquito. Antes que nada, el osobuco, lo decían que lo habíamos escrito con una sola S. Se puede escribir de las dos maneras. Con las dos formas. Es más, se usa más en gastronomía, en los restaurantes, todo con dos S. Bien, perfecto. Un beso grande a Noe. Gracias, Noelita querida. Vamos, dale. Bueno, una cebolla mediana, una zanahoria, pimiento rojo, diente de ajo, apio, vino tinto, medio litro y para el puré, dos papas, 50 gramos de manteca, 100 de leche y después de la Copa del Mundo, los mejores jugadores. Todo lo vamos a repasar en esta horita que tenemos por delante con lo más importante. Lo que está pasando incluso ahora, el arribo de Croacia a Croacia. Los han recibido como tales, como se han comportado, digo, como héroes futbolísticamente hablando. Sí, señor. El regreso también de Francia, lo que pasó ayer. Bueno, tenemos mucho material para compartir con todos ustedes. Así que un placer recibirlos en lo que va a ser nuestra última entrega ya post-mundial. Empezamos ahora, Julián, la depresión post-mundial. Bueno, es una manera de verlo. Futbolísticamente, ¿no? Que dura una semanita y ya empezamos luego a meternos con lo nuestro. Y hoy arranca la Copa Argentina, por ejemplo. La semana que viene habrá partidos aquí en Mendoza amistosos de preparación. Sí, señor. Y la Superliga, que la tendremos los primeros días de agosto. Hoy todavía nos queda mucho Mundial para recibir. La Copa Libertadores. Exactamente. Y a propósito, en la edición Mediodía con Gonzalo Fernández, los amistosos de los equipos mendocinos. Tenemos todos los amistosos de Gimnasia, de Gode Cruz y de Independiente Rivadavia. Pero lo nuestro es el Mundial. Y antes de comenzar a compartir las imágenes de Francia, campeón del mundo, saludamos a Erika García, nuestra locutora. Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Juli, buen Mediodía para ustedes. Muy bien, mirá. Bien porque nos queda la camiseta de la Selección Argentina, que hoy la vamos a entregar. Así es. Hoy entregamos una y mañana creo que viene la otra ganadora. Viene el otro ganador que quedaron pendientes de la semana pasada. Cumplimos justamente y agradecemos, por supuesto, que nos hayan acompañado durante todo el mes, mandándonos fotos, compartiendo momentos con nosotros. Y hoy regalamos la última de las camisetas de la Selección Argentina. Hermosa, ¿eh? Así que muchas gracias a todos. Será recordada como la del Mundial 2018. Viste que cada Mundial tiene su casaca característica. Muy linda la del Mundial pasado, por ejemplo. Y ya dentro de dos años cambiará el modelo y la albiceleste se vestirá de otra manera. Absolutamente. Y hoy es un día para salir a hacer compras. Muchos aprovechan el lunes para salir a hacer compras. Y nosotros tenemos esta recomendación para hacerles. Aprovecha en Bea precios impresionantes hasta el 19 de julio. Fideos, Terrabus y Guiseros o largos paquetes de 500 gramos, 15 pesos. Cerveza Quilmes bajo cero, botella de 970 centímetros cúbicos, llevando dos, 36 pesos cada una. En Bea, ¿estás ahorrando bien? Muchas gracias, Erika. Muy amable. Francia, campeón del mundo. Sí, sí. Una selección que en la previa prometió y que en los hechos cumplió. Porque llegaba bien al Mundial y ratificó su gran momento, sobre todo a partir del triunfo ante la selección argentina. Es cierto, fue el punto bisagra, podríamos decir, aquel partido con la selección. Vamos a ver las imágenes de lo que ocurría ayer. Quien llegaba con la Copa era el capitán que le iba a entregar, Filipe Lam. Filipe Lam. Se rompió la tradición. Supuestamente solo los campeones del mundo pueden tocar la Copa. Pero la presidenta de Croacia se tomó la atribución de hasta darle un beso. Colinda Gravar-Kitarovic. Hay que romper con algunas tradiciones también. Si quiere tocar la Copa... Hay un mito en eso. Allí está Pitana. Enseguida ponemos la lupa en el arbitraje del argentino. Primero, las imágenes de un Francia que tiene una forma muy particular de fútbol. Una forma que rompe con esa transición lenta de pelota dominada que se impuso quizás en los últimos mundiales de control de dominio. Y a raíz del dominio territorial comenzar a gestar situaciones de riesgo. Bueno, Francia rompió en parte con eso. Porque es un equipo que pasa de defensa a ataque en escasos segundos. Justamente esa fue su mayor característica o por lo menos la que más demostró la velocidad a la hora de llegar en pocos pases y en transiciones muy rápidas como vos marcabas a las áreas rivales. Y la otra característica que por lo menos yo me atrevo a meterle es la de ejecutar muy bien las pelotas paradas. ¿Cuántos goles de Francia le terminaron dando la Copa del Mundo a través de jugadas de pelota parada con un gran ejecutante como Antoine Griezmann y hombres que van muy bien arriba? De hecho, lo vamos a ver en el primero de los goles del partido. Infantino y Putin. Exactamente. En uno de los palcos. Presidente de Rusia y presidente de la FIFA. Y acá está el tiro libre que enseguida discutiremos. Centro de Griezmann y la aparición, en realidad, de Mario Manzuki. Sin querer queriendo, peina la pelota y deja sin chances a Zubasic para ponerle 1 a 0. La pegada de Griezmann es muy buena porque cualquier roce altera el recorrido con peligro para el arquero. En este caso, para Zubasic. Mirá, Vida ya venía listo para meter el frentazo y rechazar, pero se anticipa sin querer Manzuki, tapado por Rafael Varane, que vuela en busca de cabecear esa pelota. Y es una jugada muy similar, como decía Julián, a lo que fue el primer gol ante Uruguay. Pero Croacia es un equipo que tiene una personalidad enorme y responde con este zapatazo. Golazo de Perisic. Uno de los hombres del Mundial también, Iván Perisic. Velocidad, encare por la banda izquierda y en este caso también grandes goles, sacándose las marcas encima. Engancha bien ante Kanté. Fíjate, yo no sé si no hay falta de vida, pero no, llega primero la pelota. Después, acomoda el cuerpo y saca el zurdazo cruzado, como marcan los libros para poner el 1-1. Muy buen remate, ¿eh? Hay un pequeño desvío en Varane. Sí, hay un pequeño desvío. Le alcanza a tocar a Badán, le roza la cadera y también por eso lo termina descolocando a Hugo Loris, el arquero del Tottenham y de la selección campeona del mundo. Y acá, una de las grandes polémicas, lo decías, enseguida lo vamos a ver pormenorizado, lo vamos a analizar. Momento de quiebre en el partido. Exactamente, esto es lo que termina definiendo de alguna manera la final, por lo menos en lo anímico para ambos. Lo llaman a Pitana y le dicen, venga y revise, por lo menos Pitana se va a tomar un minuto 40 para revisar. Parece una eternidad ese minuto 40, para los que lo estamos viendo y para los que juegan ni hablar. Da la sensación que no termina más. De héroes a villanos en un segundo, Manzukic que cabeció la pelota adentro y Perisic que venía de su gol y es quien la rosa con la mano. Anoche lo hablábamos, Julián, con Fernando Espinoza, el árbitro mendocino que ya está viajando a Colombia, tiene que dirigir Copa Sudamericana. Y Espinoza nos dice que lo que marca la regla es que cuando se amplía el volumen del cuerpo, y ese es el gesto que hace Perisic, no queda más que sancionar el penal. El que le pega es Anthony Griezmann, muy parecido a como le pegó contra Argentina. Eso te iba a decir, no hubiera superado el machete de Lehmann, por ejemplo, de Pickford. Porque uno pensaba, lo va a cambiar, va a modificar la dirección del remate, no. Igual que como le pateó a Franco Armani. Lo que vos pensás, lo pensó el arquero Subasic. Sí, es cierto. Que fue para el otro lado. Se tiró para el otro costado Daniel Subasic y así arrancaba el segundo tiempo. 2 a 1 para Francia, Croacia lo iba a buscar y grandes apariciones de su arquero también. No fue, justamente después de un mundial de grandes atajadas, la final no las tuvo. No, es verdad, dos arqueros muy buenos pero que no estuvieron plenos, si bien aquí lo vemos bien a Subasic. La verdad, en los goles que restan no estuvieron todo lo bien que podían estar. La protesta en medio del partido de un grupo de mujeres rusas, las Pus y Riot, que discuten la política justamente de ese país. Y atención porque Griezmann sede y Pogba. Hermoso gol de Pogba. Es verdad que el arquero se desploma, pero vos sabés que yo creo que no tiene chances de ver hacia dónde va el remate de zurda. Porque además te despista Pogba. Primero le pega de derecha y en el rebote va de zurda. Le hubiera pegado primero de zurda directamente, le pega muy bien. Es la única forma en que se puede entender que Subasic no se tire. Primero que lo agarra contrapié, en esta imagen lo vemos. Claro. Ya se había jugado para uno de los costados y después que estaba atapado. Acá sí le encuentro más responsabilidad. Acá es todo de él. Si bien va muy fuerte el remate y no se lo esperaba, nadie lo tapa tampoco a Kylian Bepé. Fíjate que le aparece vida. Vida, no logra cerrar. Pero nunca se tira, no se arroja. No se quiere ensuciar Subasic. Poca reacción de Subasic. Al menos en esta. Es verdad que espera el remate con cara interna y sobre el palo izquierdo, pero bueno, no tiene reacción alguna ante el remate que tampoco va tan esquinado. Pero no se preocupe Subasic porque el peor arquero de la final va a terminar siendo el francés. Después de esta jugada, se la hace de Samuel Umtiti. ¿Qué quiere hacer? Es extraño. Lo quiere marear, lo quiere gambetear jugando hacia la izquierda y es vivo Manzukic. Pero aparte quiere gambetear hacia la izquierda y con la izquierda, cuando quizás ahí en todo caso lo más cómodo era, si querés gambetear, gambetear con la derecha. Mira, el peor error de un arquero en toda la Copa del Mundo lo tuvo el campeón. Si enganchás con la derecha, por ahí hasta te hacés más firme. Voy a ir muy lejos, pero ¿le quiso tirar el caño? No, no sé. Ya sé que está imaginando demasiado fino. Y esto le dio un poco de vida a la final, ¿no? Hasta que finalmente se va a dar el final del partido y la lluvia. Porque si algo más le faltaba, ¿no? Pero arrancó con el pitazo final, la lluvia. No llovió durante todo el partido y después fue prácticamente un diluvio durante la premiación. Griezmann se recibió de jugador en todos los sentidos. Es un delantero muy interesante. Allí llora emocionado. Pero además es líder. Él y Pogba eran los líderes espirituales de este equipo dentro del campo de juego. El que recibe es Loris. Qué bien le queda la Copa del Mundo al joven Mbappé con tan solo 19 años. Lo hemos dicho. Ni siquiera había nacido Mbappé cuando Francia se consagró en 1998. Y Francia nos alcanza, Julián. Exactamente. Francia está junto con la Argentina y con Uruguay. Dos Copas del Mundo para nosotros, dos para ellos y dos para los uruguayos. Que es cierto, hace muchísimo que ni siquiera se suben a la posibilidad de jugar una final. Pero ahí tienen sus dos estrellas. Estuvieron cerca en el 2010. Es cierto. Cuarto, finalmente en Sudáfrica. No, terceros terminaron ahí. Cuarto. No, perdieron contra Holanda en el tercer puesto. Contra Holanda a la semi y contra Alemania en el tercer puesto. Perdón. Llegan a las semifinales del 2010, ¿no? Exactamente. Primero contra Holanda la chance de jugar la final y después contra Alemania terminan quedando cuartos. Y Forlán fue elegido el hombre más valioso de ese mundial. Sí, sí. Muy buen mundial aquel de Uruguay. La última vez que estuvieron realmente cerca. La lluvia, el desparpajo de los futbolistas franceses para celebrar la obtención de la segunda Copa de su historia. En 20 años, tres finales para Francia. Y esto también hay que destacarlo porque en el 2006 estuvieron cerca los penales. Se los terminaron privando y le dieron esta Copa, la más buscada de todas a Italia. Sí, sí. Y hay que marcarlo. El crecimiento, el trabajo y también este equipo en particular que tiene muchos jugadores jóvenes. Sí. De los cuales se viene hablando hace varios años. Yo diría un proceso de más de cuatro años. Quizás hasta de seis. Bueno, algunos rescatan ahora un audio y un video de Bielsa, ¿no? En donde ya hace un par de años Bielsa decía... Préstenle atención a Francia, decía Bielsa, porque tiene los mejores jugadores jóvenes del mundo. Esto lo decía Bielsa hace un par de años atrás y algo de razón tenía. Ha llegado Francia, ya está en París. El seleccionado campeón del mundo, allí está Loris Deschamps, que se sube al podio. Solo tres hombres en toda la historia del Mundial fueron campeones como técnico y como jugador. El Lobo Zagalo fue jugador del Brasil campeón del 58 y técnico del Brasil campeón del 70. Franz Beckenbauer fue jugador de Alemania en el 74 y técnico de Alemania en el 90. Y ahora Vivier Deschamps, jugador de Francia campeón del 98 y capitán además de aquel equipo. Y ahora entrenador de este Francia campeón del mundo. No la quiere soltar, Loris, ¿eh? La lleva Loris, bien agarrada. Acaban de bajar en ese momento del avión los jugadores y el cuerpo técnico francés. Y la verdad es que muy merecida. Viendo hacia atrás y observando partido a partido. Es cierto que fueron de menor a mayor. Porque hablemos de ese Francia también de aquel sábado a la mañana en que debutaba la Argentina. Y sufrieron contra Australia, necesitaron del VAR, de alguna que otra jugada polémica. Sí, sí fueron mejorando. Sí, fueron muy de a poco y es cierto lo que marcabas al principio también. El partido en que se termina desencadenando este Francia candidato es contra la Argentina. Porque además dan una muestra de personalidad en ese partido. Hubo un par de polémicas. Ponemos la lupa en dos o tres jugadas puntuales sobre la actuación de Pitana. El tiro libre que va a desembocar en el gol. Desde el ángulo de Pitana, desde la óptica o de la posición que tiene para mirar, está bien, ¿no? Pero acá es donde empiezan a surgir las dudas. Si la fabricó más Griezmann de lo que en sí fue falta, ¿no? No parece haber falta. No hay falta. Hay un toque, pero pareciera ser Griezmann quien fomenta el toque. Nosotros lo paramos, lo repetimos y lo vemos, ¿no? Acá se va a ver más claro, Julián. Y sí, la verdad es que hay un pequeño toque. Hay un toque, pero no, pero es Griezmann el que... Es cierto que Griezmann ya va cayendo antes. Y podría haber continuado. Pero está bien, es decir, son faltas en las que uno entiende que la haya terminado cobrando. Nuestro Pitana, a quien le anticipo, creo que tuvo una buena final. Y lo pasa, lo discutieron mucho, pero yo coincido con vos. Y después en esto... Y esta es la más importante. Yo creo que Perisic se da cuenta al instante de lo que había hecho. Porque pone la pelota rápido para que salga el tiro de esquina y trata de evitar el reclamo de los franceses. Sí, pero esa era antes, Perisic. Ahora con el VAR, por más que ya quieras llevarla... Es muy difícil no cobrarlo. Amplía el volumen del cuerpo, como lo decía anoche Fernando Espinosa, en términos técnicos del arbitraje. Es cierto. Ahora, cuando baja la mano, ¿está la intención, más allá de que valga o no jugar en estos momentos la intención? Algunos nos dan la impresión de que no, y a otros la impresión de que sí. De que realmente intenta contenerla. Es un acto reflejo, Julián, pero que estira demasiado la mano, estira demasiado, digamos. Ante la regla hay que rendirse. Y la regla marca que si amplía el volumen del cuerpo y con la mano evita que la pelota siga su camino, mirá que estaba en papel listo, es sancionable. Ahí está Giroux, que no hizo ni un gol en el Mundial del 9. No pateó el arco. Ni siquiera pateó el arco, Oliver Giroux. Habrá hecho otras tareas, limpiar un poco lo que era el área, algún trabajo de pivoteo también, pero nunca pateó el arco, eso es lo que dicen las estadísticas del número 9 de la Premier League. Vamos a contar algo que nos contó anoche Spinoza con respecto a la jugada del gol de Francia, del tiro libre, que muchos piden offside. ¿Qué nos contó anoche Spinoza? Que si no lo marca el software, no es offside. O sea, más allá de que nos queda nosotros la duda sobre si está o no adelantado cuando parte el remate de Griezmann, hay un software que determina con exactitud si hay o no posición adelantada. Exactitud milimétrica. Así como hay un chip que marca si la pelota pica adentro o fuera cuando se discute un gol, lo mismo pasa, nos contaba anoche Fernando Spinoza, cuando hay una situación dudosa de offside. Por lo tanto, dice Spinoza, si no lo llamaron es porque no hubo. Exactamente. Por más dudas que quede con la imagen. Milímetro a milímetro no podés estar adelantado ni siquiera esa diferencia, esa distancia porque se va a cuenta el software. Ahora, lo que sí yo debo decirle y debo confesarle que me deja algo de duda, es que no la mostraron mucho después, la jugada. De hecho, es casi imposible verla en al menos tres cámaras diferentes. Y puede que haya estado, puede que no, pero es cierto también lo que dice el árbitro, si no lo marcó el sistema es porque estaba habilitado Paul Pogba y por consiguiente debió ser válido el gol que termina siendo Mario Mansu. Podemos ponerlo, yo sé que está Gustavito Ochoa trabajando del otro lado, el primer gol de Francia cuando parte el tiro libre de Griezmann, que es lo que se discute, ¿no? Si hubo offside, no. Acá está el tiro libre. Cuando le pega Griezmann, si tenemos la chance de detener, cuando ejecuta Griezmann, creo que es Pogba, ¿no? Sí. El que cae supuestamente en offside. Sí, sí, es Pogba. Pero lo que marca, insistimos, lo que marca los que nos decían anoche es que hay un software que es milimétrico. Acá todavía dicen que esto no fue full. Polémicas las jugadas iniciales de los goles. Para Francia y en un ratito vamos a ver cómo se ejecuta esto. Porque estamos también poniendo el ojo en lo que mucha gente ha empezado a hablar desde ayer. Primero en el penal, si era penal o no. Después en esta jugada y finalmente en esto. Estaba adelantado Paul Pogba. Fue justo que llegara de esa manera el primero de los tantos de Francia. Es una de las preguntas que nos ha dejado. ¿Qué nos dice Spinoza? Que la jugada no se repite porque si no lo marca el software, no hay manera de discutirlo. Bien lo decís vos, es milimétrico. Está hecho para eso, para determinar si hay o no una posición adelantada. La jugada del gol. Ahí está el tiro libre. Ahí. Y acá es imposible determinarlo. No, es imposible. Ahí está. Ahí está. Te digo que el pie se ve. Fijate el pie de Pogba. Está más adelante. Y no sé, hay un piecito blanco, un botín blanco que no sé de quién es. Es de Pogba. Fijate que está la figura de, creo que es vida, Dómago y Vida. Y que está adelante. El pie de Pogba parece estar... Claro, es muy difícil. No le voy a discutir a un software mitimétrico. No, el software dice que lo mide milímetro por milímetro, que está el campo repartido. Ahí está, mirá. Y está el botín del 21, Julián. Perdón, pero el botín del 21 habilita. Tenés razón. Porque uno estaba mirando hacia adelante de Pogba. Claro. Al número 3, que es Trinic. Pero mirá el 21 atrás, que es Vida. Todavía no sale el centro. Y ahí ya no podemos ver, ¿no? Ah, y se corre justo. No, pero está habilitado. Ya te lo digo. Mirá, la pierna izquierda de Vida habilita. Pogba está entre Strinic y Vida. Strinic lo deja offside, pero Vida con su pierna zurda lo está habilitando. A todo esto, el que hace el gol en contra es el 17, ¿no? Es Mario Vanzukic. Y tristemente para los croatas no hay nada para discutir. Es milimétrico, es cierto, pero el software lo marca, o mejor dicho, no lo marca. Y entonces queda habilitada la pelota, habilitado el tiro libre. Y es Vanzukic ahí, el que rosa. Qué bien va Varane arriba. Mirá el salto de Varane. Detenela, detenela un chiquitito antes. Mirá lo que salta Varane, por favor. Si le alcanzaba a tocar Varane, era el gol contra Uruguay, directamente. Era el mismo gol. Terrible salto. En fin. No queda en duda, Francia jugó bien su partido, tuvo intenciones y buscó los cuatro goles que le terminó haciendo el equipo croata, que llegó mucho más adelante de lo que se esperaba. De lo que todos aguardábamos del equipo balcánico. Pocos imaginaban a Croacia en la final del Mundial. Creo que ellos, posiblemente. Bueno, de esto a algo que nos encanta ver, que es el minuto a minuto de los hinchas. Sí, creo que nuestro segmento favorito a lo largo de todo este mes del Mundial. Pasamos por tantas ciudades, ¿no? ¿Cómo se disfruta de los que somos ajenos? O cuando te toca ganar, en todo caso, que es el minuto a minuto. Acá la premiación para Pitana, que tuvo un arbitraje prolijo. A mí me gustó mucho Pitana, ¿eh? Y termina poniendo bien arriba el arbitraje argentino, tan criticado por nosotros en el ámbito local, pero que una vez más es elegido para arbitrar en una final de Copa del Mundo. Bueno, ¿vos te acordás lo que fue cuando apareció la noticia de que iba Néstor Pitana, de que había sido seleccionado, y se empezó a hablar, por ejemplo, de un partido en particular, que había sido estudiante es Chacarita. A un tiempo de más que había dado, malos fallos, o por lo menos habían sido juzgados así, finalmente fue al Mundial, uno de los árbitros que más partidos recibió, le fueron otorgados, y justamente también le terminan dando los 90 minutos más importantes de la Copa del Mundo, por segunda vez para un argentino, ya que Horacio Elizondo lo había hecho, como lo hemos venido contando, con Italia y Francia en el 2006. Bueno, ahí está, Davor Zucker, ¿qué jugador era Zucker? No me canso de decirlo. Croata, figura de aquella selección del 98, que ahora es el presidente de la Federación Croata de Fútbol, por eso estaba allí en el momento en que se entregaban los premios. Vamos a ver ahora sí el minuto a minuto, esto que tanto le gusta a nuestros camarógrafos aquí atrás, por ejemplo, el minuto a minuto, cómo estallan de un lado y estallan del otro. Los hinchas, en Francia, en París, en 1 a 0, señores. Siempre instalado cerca del arco del triunfo, ¿no? Sí. Es la misma imagen de la sede donde en pantalla gigante los franceses han festejado durante siete partidos, ayer más que nunca. El empate. Un sangre. Me gustó más el grito de los franceses. Sí, es verdad. También la cámara los tomaba de más arriba. Ahí me gustó, estos me gustaron, ¿eh? Qué lindo, qué es gritar goles así, ¿no? 2 a 1 Francia, Julián. Penal de Griezmann. Lamentablemente, ya vamos a mostrar enseguida, terminó con incidentes, ¿no? El festejo enloquecido de los franceses. 300 detenidos en la capital francesa. Pero es cierto que le ponían más color en París. Mira esto, más amiguita, las caritas, ¿no? Rezando. La plegaria no alcanzó, no fue suficiente. Porque además va a llegar... Gol de Francia. Tanto rezar, ¿no? Uno más y ya la copa que quedaba prácticamente en poder de Francia. Ahora hay que tener ganas también de ir a ver el partido con... Yo sé más de quedarte en la casa, tranquilito. No, yo prefiero... A menos que sea muy caro. Yo prefiero esto, ¿eh? Mira. Qué momento. Todo lo que pasa por adentro de uno. Y acá Croacia ya sabía que se venía. Queda uno más todavía, por lo menos de Francia. Quiero ver cómo gritan el 2-4 los... Estoy esperando lo mismo. Uno más. Mira, acá está el de seguridad, aplaude. Acá ya sos campeón, ¿no? Acá sabés que no te la quita nadie. Mira, uno tira la cartera, ¿qué tira? Y en ese momento... Y esta es la ilusión de los croatas. Claro. Con el gol de Mandzukic. Tras el error del arquero galo. Tibio grito, pero grito al fin, ¿no? Y saben qué. Bueno, quedaban 30 minutos, ¿eh? Quedaban... Sí, 25 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Fue en el minuto 69. Prozineski, mirá. La remera número 8 de Prozineski. Y de esto, a lo que pasaba en la conferencia de prensa. Porque intentaba comenzar a responder el técnico de Francia, Deschamps. Y aparece la banda y dice, no hay conferencia, señores. Acá se festeja, ¿no? Tibier de Champ, cantan los chicos. Le cantan. El que está sobre la mesa es Benjamín Mendy, el número 22. Los vemos a Griezmann. Por si hace falta aclarar, no hubo, ¿no? Conferencia, obviamente. Todo empapado. Vuelve de Champ, vuelve a sentarse como diciendo, bueno, ahora arrancamos un poquito. Lo cierto es que los chicos irrumpieron y está bien, se merecían ese festejo. Exactamente. Vamos a ver las tapas, ¿te parece, Julián? De los principales periódicos de Francia, reflejando lo que ha sido la consagración francesa. Verá esa imagen, ¿no? Con Kilian Mbappé proyectado, el arco del triunfo. Buena portada de Le Monde, de Figaro. Llegó la jornada de la gloria. Lindas imágenes. La copa en manos de su capitán. Liberación. Grandes imágenes abajo de la lluvia en lo que fue el momento en que premiaban a Francia con la copa que todos hemos buscado. Y estas son las portadas de los principales medios gráficos franceses, reflejando la alegría de la segunda estrella mundialista en 20 años. Y este es Le Quid, ¿no? Uno de los periódicos dedicados al deporte más importantes. Y ayer, alguno de los jugadores de Francia sostenía una división de hace 20 años, justamente de cuando le ganaban a Brasil. Tal cual. Que justamente rezaba por la eternidad. Era el día de la final, cuando todavía tenían que enfrentarse a Brasil. Alguien la sostenía como diciendo, bueno, hemos logrado replicar esto que se había generado. Y también hubo problemas. Lamentablemente hubo algunos incidentes. En lo que ha sido el festejo de los franceses, de la obtención de la Copa del Mundo, un despliegue policial que tenía más de 12.000 efectivos en las calles, sobre todo temiendo algún ataque terrorista. Ya sabemos que cuando hay mucha gente puede producirse algún inconveniente. Y allí vemos cómo estaban desparramados los franceses, cerca del Arco del Triunfo, en la Torre Efe para ver la finalísima y así celebrar. Lamentablemente en el final hubo incidentes y se registraron más de 300 detenciones. Sí señor, y 45 policías heridos. Estuvieron a 300. Había arrancado tranquila la tarde, sobre todo con el resultado favorable, pero finalmente terminó pasando esto que les contamos. Sobre todo en la avenida de los Campos Eliseos, una media hora habrán durado esos incidentes de los que les hablamos. Y estos 300 detenidos. Recordemos que ya había arrancado en las semifinales. Cuando Francia le gana a Bélgica, también se generó algún tipo de problemas en las calles de París. Dicen, esta mañana hablábamos con Jorge Morón, un colega que está en París, que hay chicos que se dedican pura y exclusivamente a los rompeones que le dicen, nos contaba él, que van con la intención de generar inconvenientes, que no tienen otra intención más que esa. Como único objetivo generar inconvenientes. En París. Cosa que lamentablemente pasó. Y en otras ciudades también, porque hablaban de aquí en León. Mirá, estas son imágenes tomadas con un celular. Van contra algunos centros comerciales, aprovechando, digamos, el momento para ver si pueden quedarse con algo ajeno. Y la acción de la policía francesa. Mirá cómo toman el camión de los bomberos. Qué tremendo. Qué lástima, ¿no? Porque terminan por empañar una tarde que debió haber sido de otra cosa. Saqueos. En fin. Griezmann fue... A ver, es más fácil quedarse con Mbappé, pero lo de Griezmann... No, yo me quedo con Griezmann. Ha sido muy bueno porque se puso el equipo al hombro por momentos. No reímos porque las productoras están todas enamoradas de Griezmann. Durante todo el Mundial. Pero él se puso el equipo al hombro. Y vamos a generar más ternura todavía. Porque tenemos el video de cuando él era chiquito. ¿Qué hacía? Iba a pedirle... Miren, este es Griezmann de pequeño. Cuando iba a pedirle fotos y autógrafos a los jugadores campeones del mundo. Algo no me queda claro. ¿Es el 7? Es el 7. Es increíble. Él va a pedirle autógrafos. Mirá a Martés, por ejemplo, el arquero. Mirá. Ahí está. ¿Lo ves? Sin la gorra, el otro. Claro, el de la izquierda. El que lleva la número... Increíblemente lleva la número 7, además. Carambú. Mirá lo que eran. Y la tricor. Ahí va con la 7. Ese es Griezmann. Va y le pide... Este es Henry, si mal no veo. Sí, sí, sí. Aparte, los números le dicen... Ahí va, corriendo con la número 7. Sin saber que el tiempo le iba a dar la chance de ser él ahora el que firma los autógrafos, ¿no? Mirá. Se ve que había pasado el ratón Pérez hacía poquito porque había perdido varios dientes. Muy bien. Bueno, y de ahí al recibimiento a Croacia. Una multitud en Zagreb porque acaba de llegar también el avión que trasladó al plantel. Allí aparece, Julián, Luka Modric de Lentes Negros. Modric que sufrió ayer en la final. Se lo veía compungido cuando recibía el premio al mejor jugador de la Copa del Mundo. Y vos lo decías, una multitud acorde a la hazaña futbolística que terminó. Pero, ¿eh? Muchísima gente esperándolos. Muchísima gente. Esto es Zagreb. Esto ha pasado hace instantes nada más. Rakitic filmando también la situación. Camisetas de Modric por todos lados. Y no merecía. Esperando al subcampeón del mundo a esta histórica selección croata. Que había llegado hasta las semifinales en 1998 y no había podido pasar. Ayer se dio el gusto de jugar la final de una Copa del Mundo. Y sus hinchas bien lo reconocen. El arribo hace instantes de la selección de Croacia a Zagreb tras la obtención del subcampeonato del mundo. Bueno, ¿hacemos la pausa? Y tras la pausa hablamos de los mejores jugadores del Mundial. ¿Qué me promete para después? Un pequeño repaso entre las grandes figuras. Hubo algunas que quedaron en deuda. Sí. Y otras que cumplieron. Ojo por donde encara con las que quedaron en deuda. Usted, no. ¿Y quién quedó en deuda? ¿Messi quedó en deuda? Neymar quedó en deuda. No tenía más de ellos. Sí, por ahí se esperaban más ataques individuales o algo más desde lo propio. Neymar no sé si quedó tan en deuda. Porque Brasil por lo menos llegó a los cuartos de final. Es una vara que se termina poniendo. Pero bueno, lo vamos a ver dentro de un ratito. Y las mejores jugadas también nos queda repasar. Los mejores goles y las mejores atajadas. Atajadas. Entre otras cosas, ¿no? Y lo de Argentina, ¿no? Nos olvidemos que ayer se confirmó la salida de San Pauli. Claro, y todo lo que se va a venir. Exactamente. Así que tenemos que hacer la pausa. 12.34 minutos. 11 grados 6 la temperatura actual. Hacemos el corte y enseguida volvemos para repasar, entre otras cosas, los mejores goles. Las emociones de Rusia 2018. 18. Vous pouvez detruir tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras. Pour tout reconstruir, pour tout reconstruir. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocots, un papier des eclatourir. ¡Suscríbete! 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 Me preguntaban recién, Julián, y aprovecho ahora las 12.41 para contarles de qué jugaba Deschamps en aquella selección de Francia. Bueno, Bartés era el arquero, línea de 4, Turam, Blanc, Desaili y Lizarazu, Blanc que convierte el gol de oro contra Paraguay, que casi lo deja fuera a Francia de su Mundial. Dior, KF, Deschamps, Viera, en la mitad de la cancha, más adelantados, Zidane, Henry y Treseguet. ¿Qué equipo? Equipazo. De Francia, campeón del 98. Emel Jaquet, el técnico. Exactamente. Bueno, dicho esto, los mejores jugadores del Mundial. A Modric le dieron el premio. Coincido. Y está bien, digo, ahí, cuando entramos en la discusión termina siendo una discusión muy fina, ¿no? Sí, por supuesto. Si se lo daban a Hazard, por ejemplo, ¿qué podíamos decir? Fina y aparte subjetiva. También se lo podrían haber dado a Griezmann. Quizás fue otro de los hombres que mereció haberse quedado con este trofeo que vemos. Pero Modric, por lo que hizo, por la compañía que tenía y sobre todo por algo que marcaste hace un ratito, cómo él fue guiando a su equipo como un líder futbolístico, pero también anímico. Sí. Un líder emotivo del conjunto balcánico que se terminó, bien digo, metiendo en la final. Brasalete de capitán y ahí recibía el abrazo de Kolinda Gravar-Kitarovic, la presidente de ese país. ¿Quiénes más te gustaron? ¿Quiénes te parece que quedaron afuera? Yo creo que el mejor fue Hazard, desde mi óptica futbolera. A Modric lo pongo tercero, detrás de Griezmann. ¿Y Mbappé lo dejas afuera? Y a Mbappé lo dejo afuera. Del podio, del podio. El podio para mí es Hazard, el señor Griezmann y el señor Modric. En ese orden. Es cierto que Mbappé tuvo también mucha ayuda de los medios de comunicación. Sí. Fue el favorito de muchos periodistas. Perisic tuvo un muy buen mundial. Perisic. Pero no entra en el podio, Aldo. Tengo que elegir tres nada más. Ahora, Perisic te lo dejo quinto. No te lo llevo muy lejos. ¿Cómo ubica a los tres primeros usted? Yo te pongo primero a Griezmann, después a este hombre, Luka Modric, y tercero a Hazard. Sos un exitista, Julián. Te dejas llevar por la final. Me gustó mucho Griezmann. Sos el infantino de Canal 7. Me dice, hay que repartir los premios los que están hoy acá. No los podemos poner a Hazard porque no está. Iguaini y María Rojo. Iguaini y María Rojo. Es más, te pregunto, ¿no me lo pones a Messi? Porque sos tan fanático de Messi. Sí, no me lo preguntes dos veces porque Lionel, de alguna manera, logra colarse en el podio. Pero lo eligieron a este muchacho, a Luka Modric, que seguirá en el Real Madrid. Un Real Madrid que, dicen, va a contratar a Mbappé. Lo que va a hacer el Real Madrid si lo lleva finalmente a Mbappé, que tiene tan solo 19 años, no tanto futuro por delante. Pero en líneas generales, con algunas excepciones muy pequeñas, la mayoría de los jugadores que llegaron con chapa cumplieron en este Mundial. Modric se puso el equipo al hombro. Mbappé jugó muy bien. Griezmann jugó bien. Hazard jugó bien. En esa selección de Bélgica hubo varios puntos altos. Pogba jugó muy bien. Nos olvidemos de Courtois. Courtois atajó muy bien. En líneas generales hubo de todo. ¿Armani fue una decepción? No. ¿Un partido para hacer decepción? No se pregunta. Acá me están tirando a ver los muchachos. Quizá Caballero también. Quizá Caballero más que Armani. No, Caballero. Nadie tenía expectativa en Caballero. Sí. No me quiero meter en la discusión de todos los días, pero... Ahora, en Armani era el salvador. Le decía, con Armani olvidate. Tirale con un cañón que la va a atajar. No se ponga mal. ¿Quiere? ¿Sabe cómo lo voy a tranquilizar? Le ofrezco ver los mejores goles que tuvo la Copa del Mundo. Algunos muy lindos. A ver si acá nos ponemos a acuerdo. La verdad es que la producción ha terminado eligiendo, más que nada, los que van de afuera del área. A ver. A ver, no solo de jugada colectiva. Por lo menos, en lo que nos parecen las previas. Hágase, Carlos, porque esta elección fue suya, eh. No diga la producción, la producción. No, estos son los goles, eh. Ahí está, los mejores goles. Los mejores goles. Hernández la cambia. Pabar, la agarra. Tremendo. Todavía me duele. Pabar. Este todavía nos duele. Y quizás haya sido el más lindo. Pasa Tagliafico. No llega Franco Armani. Y este es el delío Messi. Doble toque. Con pierna azul antes de que la pelota toque el suelo. Y el derechazo para vulnerar al arquero nigeriano. Este es el gol que a los 14 de la primera parte, ese martes 26 de junio, nos empezaba a dar la clasificación octavos de final. Colazo. La verdad, hasta acá coincido, Julián. Y este también tiene que estar. Yo este no lo hubiera puesto. Toni Kroos. No. A Suecia. Segunda fecha. Se lo discuto de acá a la China. Grupo G. Exactamente. Acá también cuenta lo emocional, la importancia. Este es el primer partido de Brasil en el Mundial. Este sí es un golazo de Coutinho. Filipe Coutinho. A Suiza. A Sonner. Empezaba ganando Brasil 1 a 0. Y después se le iban a terminar empatando. No le gusta a nuestro equipo técnico a la selección de los goles. Se discuten algunas cosas. Este es lindo tiro libre. Alexander Kolarov. A Costa Rica. Este sí es un lindo tiro libre. Bien ejecutado. Se estira Keylor Navas y no hay forma de llegar. Porque aparte la comba se va cerrando esa pelota. Y este lo recordamos y lo acabamos de ver. Otamendi que le quiere cerrar el camino. Luka Modric que se va buscando los espacios. Y se termina abriendo un pequeño pasillo. Pero además la pelota se cierra. Un par de días tarde llega Wilfredo Caballero. No seas malo. No tenía chance. 3 a 3 empataron Portugal y España. Y este fue el último de una función privada de Cristiano Ronaldo. 33 años y su mejor mundial. Sin lugar a dudas. Más allá de que en el 2006 llegaron a semifinales. Y este es otro portugués. Este es el mejor. Ricardo Cuaresma contra el combinado iraní. Este es el mejor. El único de tres dedos en nuestra selección. Golazo. Terrible gol. De ahí nos vamos a ver a Kevin De Bruyne. Esto ya es cuartos de final. Hasta aquí era todo fase de grupos. Este es el primer partido de eliminación directa. Bélgica le ganó a Brasil. En parte por ese zapatazo de Kevin De Bruyne. Y este es el empate. Uno a uno. Sábado por la mañana. Di María contra Francia. Y qué ilusión que empezaban a hacer ahí. Está bien. Está bien elegido este gol también. Acá está el que pedía la producción. Lo que pedían los camarógrafos. Único de jugada colectiva. Está bien. Por la velocidad. Por el arranque. Porque era una contra. Porque la deja pasar Lukaku. Y porque define sin problemas nacer Chadli. Por todo esto es uno de los goles. Y este déjeme decir que en lo personal es el que más me gusta. Por cómo se arroja el arquero. Por cómo recibe Cavani. Sí. Y aparte porque no se toma tiempo para pararla. Cómo viene. Abre el pie. Este es humo. La... Sericef. En el partido contra Croacia justamente. Terrible gol. Y este es el último. Tripierre. El hombre que han comparado con Beckham a partir de esta ejecución de tiro libre. Me gustó. Me gustó Julián. Tripierre. Está bien la elección. Lo banco. Lo banco. Me gustó la elección. ¿Viste que te iba a gustar? Tarea anoche en Ovación TV de Laura López para ver las mejores atajadas del mundial. Hay que elegir una. No se puede elegir tres o cuatro. Bueno. Esta de Courtois es fantástica. El arquero de la Copa. Contra Neymar. Esta es muy buena de Loris. Terrible tapada de Loris. Mirá. Primero te quedas con esta. Pero ahora vas a ver la que se viene. Que es de Jordan Pickford si no me equivoco. Primero decís. Pero esta es buenísima. Esta es la mejor de todas. Rodín. Aunque alguno dirá que se equivocó porque no la sacó para afuera. Bueno. Y esta es la de Pickford. ¿Qué te lo hace dejar en segundo puesto? Como acá Pickford. ¿Ves que se tira y la saca para afuera? Qué revelación Pickford. Este sí que hace todo bien. Ochoa. Alcanza a rozar la pelota en uno de los mejores partidos del mundial. Aquel que enfrentó a Alemania con México. Mirá. Justito toca el balón. ¿No? Domingo 15 de junio fue esto. El arquero de Corea. Te debo el nombre. Tapadón también sobre la derecha. Muy bien. Cómo se eleva. Cómo vuela. Yo. Está bien también. Es muy difícil elegir una atajada de penal. Pero está bien porque el recurso está bien utilizado del pie. Y porque era el último penal y el que le daba el pase a Rusia también. Sí. Contra España. Aquelfed. Eliminando a España. Esta es tremendo porque fíjate. Esta es la mejor para mí. Esta es la mejor. Lo que saca Pickford. Después de ese córner viene el gol y el empate de Colombia. Pero mirá lo que saca Pickford. Es buena porque se estira con todo. Pero tiene tiempo. Tiene tiempo porque el remate es largo. Y esta. Loris. ¿Qué me decís de Hugo Loris? Arquero del Tottenham. ¿Cuántos hombres de Poquetino en estos segmentos que hemos armado? Mundial con buenos arqueros. Encaraba Pogba. Una más. Y esta se la termina sacando otra vez Courtois. Te digo que Pickford y Courtois son los que se han repetido. Sí. Fíjate que llega bien Pavard y Courtois muy bien con el pie derecho. Estirado. Alcanza a evitar el gol de Francia. Este está normal. A ver. Así. Harry Kane. Esta es la doble. Doble del arquero. Evitando que Inglaterra dejara a Croacia afuera. Y otra vez este chico Pickford. Qué futuro tiene. Creo que este podría haber sido el arquero del mundial también. Tranquilamente. Muy bien Pickford. Buenas atajadas también en la Copa del Mundo. Según el control esto ya está fuera de... Fuera de nuestra responsabilidad. Esto se nos va de las manos. Dicen que el control ha elegido el mejor gol del mundial. Sí. ¿Lo ponemos? A ver. Ni usted ni yo podemos hacer nada para evitarlo. Este es el... ¿Qué será? Ah. Este es el gol de España. Sí. No sé si es el mejor pero es un buen gol. En el empate. 3 a 3. ¿Nacho? Sí. Es un buen gol. Sí. Palo y adentro. A ver. Sí, sí, sí. Te digo que... A ver. No merecía quedarse afuera del segmento. Está bien. Pasé que ya eran 15 goles. Ya. Hay que buscar 10. Yo por ahí dejo fuera el de Alemania que usted puso y pongo este. Es verdad. Sí, a mí también me gusta más este que le creo. Es una cuestión de gustos. ¿Y qué me dicen que también han elegido la mejor atajada? La mejor atajada. Según el control. Pero antes de eso. Yo con esto no tengo absolutamente... Ah, mira. Las mejores son malos, eh. Yo lo banco, caballero. Nos hemos peleado mucho por esta jugada. Ante Rebic. Bueno, Croacia el equipo al que le regalaron los goles en el mundial. ¿Puedo decirte que este es un golazo? ¿Merece estar entre los mejores del mundial? Sí. La bolea es muy buena, eh. La bolea es muy buena. Si me la dejas ahí picando yo también te meto una bolea. No sé. No es que lo quiera salvar a caballero, pero fue realmente bueno. Hablando de bueno, muy bueno el mundial de Bélgica que le ganó a Inglaterra y se quedó con el tercer lugar bien merecido. Lo tiene el equipo que tiene como símbolo y emblema principal a Eden Hazard. ¿Seguirá en el Chelsea? Porque tiró un mensaje. No dijo que él cree que ya es momento de dar un salto y abandonar el Chelsea. Bueno, es otro de los nombres que también quiere el Real Madrid. Y es uno de los que va a ir a buscar. Y aquí vemos lo que pasaba el sábado por la mañana. Bélgica contra Inglaterra. Creo que Inglaterra jamás tuvo chances de ganar este partido. No. Por cómo lo fue a buscar Bélgica y porque quizás es el equipo que mereció estar en la final del pasado domingo. Cualquiera de los dos, ¿no? Bélgica o Francia eran los grandes candidatos en la recta final. Allí estaba el tanto del 1 a 0 de Bélgica. La definición de Buñier para abrir la cuenta. Harry Kane que intenta, se le apagó la pólvora o se le mojó la pólvora, para decirlo correctamente, a Harry Kane en el final del Mundial. Prepárense para ver uno de los mejores contragolpes o una de las mejores jugadas colectivas de toda la Copa del Mundo. La que va a tener a este pibe como protagonista, Pickford. Bélgica, el equipo que mejor juega el contragolpe y el que más lo demostró en la Copa del Mundo. Fíjate que primero lo va a buscar el equipo inglés. Salvan en la línea. Esto era empate de Dier. Y el que aparece para salvar es Alder Werel, que llega sobre la línea y alcanza a rechazar lo que hubiese terminado en empate. Y acá sale esta jugada que te marco, Julián. Todo bien. Tacos. Ya llevamos dos tacos. Manejan la pelota de izquierda a derecha. Esto es un pase. Y Pickford, que le da aún mayor espectacularidad a esa jugada. Ante el muy buen remate de Munier que buscaba el segundo gol, que finalmente va a llegar a través de Eden Hazard. Una buena definición al primer palo para darle al equipo de este señor, de Roberto Martínez, el tercer puesto en la Copa del Mundo. Revelaciones que dejó Bélgica entre sus jugadores, pero también su técnico. Roberto Martínez, a quien va a ir a buscar varios. Y hablando de técnicos, hay una danza de nombres en nuestro país. Hay información cruzada que tiene que ver con cuánto le va a terminar pagando la AFA a Jorge Sampaoli. Por ahora manejamos un número que está entre 1.600.000 y 1.800.000 dólares. Sí. Que no iría todo para el bolsillo de este hombre, sino también para sus colaboradores. Claro, porque ayer entonces de común acuerdo se terminó el vínculo de Sampaoli. Se hizo oficial ayer a través de la página de la AFA. Así como también había anunciado en la misma página hace una semana atrás que él iba a dirigir en la Alcudia. Ayer dieron por terminado el ciclo de Jorge Sampaoli. La desvinculación de Sampaoli y de sus colaboradores de la selección argentina. Se habla de José Néstor Pekerman como un posible reemplazante a nivel general. Y que en él confiarían la elección del nuevo técnico. Exactamente. Esto ya pasó alguna vez. Porque quien sugiere el nombre de Marcelo Bielsa fue justamente José Néstor Pekerman. Exactamente. Hacemos la pausa, la última cortita y venimos. Junín Crece. 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 En Béa nos encanta cuidar lo tuyo. Cuidamos la frescura para que tenga los domingos más lindos. Cuidamos la calidad para que los tuyos crezcan sanos y fuertes Cuidamos las sonrisas Cuidamos sus sueños Cuidamos tu esfuerzo Cuidamos tu bolsillo En Bea, cuidamos lo tuyo Bea, estás ahorrando bien Bueno, botellas de Coca-Cola Todas y cada una de ustedes fueron elegidas para un momento muy especial en la vida de los argentinos La Copa Mundial de la FIFA Serán deseadas, besadas, tal vez revoleadas, tiradas al piso o apretadas Pero así vivimos el fútbol acá Y eso lo hace uno Ustedes pueden cambiarle el sabor a la derrota Ustedes pueden realizar el sabor de una victoria Hagan lo que hace cada argentino Muéstrenle al mundo lo que llevan dentro ¿Listas para acompañar este sueño? Doctor Celular El servicio técnico más completo de la región Siempre te acompañamos con lo último en tecnología y telefonía celular Ingresa en doctorcelular.com.ar Recibí descuentos para tus compras Participá del sorteo de un dron Y enterate de nuestras mejores ofertas y promociones Doctor Celular Ahora estamos donde vos estás 9-11, emergencia Mira, necesito comunicarme con la fiscalía de acá de Carrodillas ¿Me darías el teléfono? Hay una araña que se ha ingresado a mi cuarto No es una emergencia como para que le mande un móvil Me quedo sin batería el auto Mi gato se ha caído en el patio de la casa al lado donde no hay nadie Si lo usás mal Una emergencia real puede quedar sin atención Por favor, acabo de ir a una chica, hay una chica que no responde El 911 está para salvar vidas Usalo solo para emergencias Gobierno de Mendoza En IPC tenemos una promo mundial Podés tener tu piscina instalada a solo 99.000 pesos Ingresa a www.ipc.grup IPC, mucho más que una piscina En Pago Fácil Podés pagar todas tus facturas Y también enviar y recibir dinero dentro del país Pago Fácil Estamos cerca ¿Cómo no van a ser buenos los de Argentina? ¿Cómo no van a ser mejores que los del resto del mundo? Si son los más elegidos Si de todo el mundo Siempre miran para acá Si crecieron jugando acá Rodeados de gente como él Como ella Si nadie allá afuera puede bancarse esta carga tan enorme La de la camiseta más pesada del mundo ¿Cómo no van a ser los mejores? Si otros arman sus equipos para impulsar negocios Nosotros lo armamos para impulsar un país ¿Cómo no vamos a confiar en ellos? Si están hechos acá Estamos con ustedes muchachos FICAMEN Concesionario oficial y beco En Cuyo FICAMENCIA 12.59 Escasos segunditos para el final Erika El agradecimiento final a todos aquellos que nos han acompañado Porque también estamos terminando con esta versión mundialista nuestra de ovación Eri Así es y por eso los invitamos a que se acerquen a Supervea Que tenemos precios impresionantes Los fideos de Rauzi Paquete 15 pesos Y también tenemos la cerveza Quilmes bajo cero Llevando dos pagas 36 pesos Cada una impresionantes Los precios en Supervea Muchas gracias Erika por habernos acompañado durante todo este mes A ustedes un placer Cerramos un mundial que deja Un campeón del mundo con 14 goles Y de esos 14 goles hizo 8 en dos partidos Exactamente Contra Argentina y contra Croacia Y un mundial que deja un promedio de gol de 1.90 O sea menos de dos goles por partido Si Estábamos hablando de eso de si era bueno o era malo Es un poquito bajo Por lo menos un poco más bajo que los mundiales anteriores Pero ha sido una buena copa del mundo Pero estuvo interesante Sí Interesante Juli, ha sido un placer El placer ha sido mío Nos reencontraremos en cualquier momento Y ya están listos nuestros compañeros del mediodio y del noticiero para hacer el pase Pero por supuesto Tanito ¿Cómo están? Qué gusto verlos por última vez Bienvenidos Julián también Es impecable el trabajo de todos Este periodo de mundial Muchas gracias Gracias a ustedes también por el aguante en el pase diario Y ahora les toca a ustedes llegar con todas las noticias Y a Gonzalo seguramente refrescar entre otras cosas Los amistosos de los equipos mendocinos Porque están todas las imágenes Gonzalo Todos los partidos de los equipos mendocinos que jugaron este fin de semana Las nuevas incorporaciones en gimnasia de Grima en Mendoza Un mediodía con muchísimo deporte tan ojo Muy bien Excelente Gracias a los dos, felicitaciones y hasta la próxima Así será, saludo para vos Gise, para Marcelita, para Gonse Y que tengan un buen noticiero Un beso grande Gracias Tanito Acerté en Francia por lo menos Sí Con el resultado Sí que ganaba Francia Cuando iba 2 a 1 dije que se mantenga, que se mantenga Por lo menos el último, viste, el pegarle Pero bueno, no sé Y después se le ocurre hacer más goles, ¿no? ¿Qué necesidad? Claro, ¿qué le pasa, MAPE? ¿Qué le pasa? ¿Por qué corre así? Bueno, gracias a los dos Que la pasen bien, es buen noticiero Chau, chau Chau, chau Bueno, el impecable, la verdad, trabajo de nuestros compañeros Sergio Tano Robles y también Julián Imasio En este periodo de Mundial Donde nos trajeron todo lo que sucedía Donde estaban puestos los ojos del mundo Y finalmente, hay campeón Hay campeón en Francia Y tenemos que esperar 4 años y medio ahora Qatar, ¿no? 4 años y medio Claro, porque es en noviembre 28 de noviembre, si no mal no recuerdo 21 de noviembre va a comenzar Bueno, da más tiempo para ahorrar Viste que el titito se acaba los días ¿Cuántos días faltan? Si son 1.600 y pico de días No, si va a empezar desde mañana ¿Cuánto falta para el próximo mundial? Cuando falten 100 voy a empezar a ponerme nervioso Bueno, pero tenemos entonces una chance más de seguir para ahorrar Para poder viajar a Qatar Claro, y si se toman en serio las autoridades de la AFA Y contratan a un entrenador en serio Y hacen un trabajo serio con un proyecto a largo plazo A lo mejor, ¿quién les dice? Que festejamos el mundial Navidad, año nuevo, todo en el 2022 Qué lindo Porque aparte cómo nos cambia el ánimo a los argentinos Pero por supuesto, como se nos bajoneó todo Sí, nos bajoneó todo Cuando quedamos fuera Pero ayer decía, uno de los periodistas decía Bueno, en definitiva perdimos con el campeón Y bueno, por lo menos Ese es el consuelo Con el campeón y el subcampeón Y el subcampeón, claro Pero bueno Bueno, no importa, de algo sirve Si nos consuela y en algo repara el dolor De haber quedado fuera del mundial Bienvenido sea Marcela Navarro, bienvenida Ah, muchas gracias Vengo por hoy a traerles información Algunas notitas que hemos preparado Algo que tiene que ver también con el penal Y por supuesto, acompañándonos Muchas gracias Bueno, Sergio Muchas gracias Por hoy Bueno, Titito Fernández ya está Ya se presentó Le damos nosotros las dos la bienvenida, Marce Bueno, hay mucha información Pero vamos directamente a repasar Los principales temas en nuestros títulos A esta hora 13, 3 minutos 11 grados 6 décimas La temperatura actual Vamos con el primero de nuestros temas Más distorsiones de precios Esto tiene que ver con el último estudio De la Confederación Argentina De la Mediana Empresa Que confirma que no hay freno Para el alto costo De la intermediación Con el mercado de frutas Es decir, el productor Y finalmente la góndola El valor del producto En el comercio minorista Es hasta 14 veces más De lo que pagan al productor agrícola Otro también de los temas Las heras herido por explosión Un hombre permanece internado En el Hospital Lago Mayore Por las heridas que sufrió A causa del estallido De una garrafa En su casa de las heras Bueno, el paciente de 56 años Sufrió quemaduras En parte de su cuerpo Pero afortunadamente No necesita asistencia respiratoria mecánica A nivel nacional Macri se apoya en gobernadores Con el mensaje de tirar Para el mismo lado El mandatario nacional Pidió a las provincias Que hagan su aporte Para reducir gastos del Estado Esto tiene como trasfondo Las metas fiscales Que exige El Fondo Monetario Internacional Para oxigenar el país Con préstamos millonarios Y atención Porque el regreso de la ola polar No se hace esperar Lo que no queríamos escuchar Entre el miércoles y el jueves Ingresará a la provincia Una masa de aire frío y húmedo Que puede dar lugar a nevadas En las zonas urbanas Del Gran Mendoza Bueno, ahí está En reto todo el detalle Tiene que ver con El tiempo Bueno, 13-5 minutos Y lo decíamos recién Obviamente que todos paramos Un segundo por lo menos No sé si todos Pero todos paramos Aunque sea unos minutos Para ver qué pasaba En el final de esta Copa del Mundo Francia El campeón, Titito Merecido campeón Francia Qué linda que la Copa del Mundo Ayer veía cuando levantaban Ese trofeo tan lindo Y que nosotros no pudimos Volver a ganar desde 1986 Lo que sucedió en el partido Lo festejo La llegada de los jugadores A París Y también vamos a hablar Además del Mundial De la Argentina Porque San Paoli Como se lo anticipábamos El miércoles pasado Acá en el mediodía Dejó de ser oficialmente El técnico de la selección nacional Usted es un gurú Ya lo he dicho Usted tiene información extraoficial La información ya estaba Desde el partido contra Croacia Sí Y lo dijimos también Acá en el mediodía Que en el partido contra Croacia Le habían dicho a San Paoli Que el ciclo estaba terminado Solamente faltaba esperar La finalización De la participación argentina Sí Y arreglar los números Ya está todo acordado Bueno Veremos quién puede llegar a ser El nuevo ¿No? O por lo menos el interino Hasta que se defina No, por ahora no Es más No sé si Argentina Va a viajar a Valencia Para jugar con el Sub-20 Por ahora no lo sé Vea Bueno Más anticipos Marce Recién algo dijiste Algo dije Sobre el penal Y los chicos ¿Cómo es esto? Mira Te cuento que según Nuestra legislación argentina Los chicos hasta los 4 años Pueden vivir en un penal provincial Por eso recordemos Que en la provincia Hay 8 cárceles Fuimos a una de ellas Donde las mamás se eligieron O se quedaron embarazadas En el penal O eligieron vivir con sus niños Hasta los 4 años nada más Así que lo vamos a recorrer Es un lugar que no tiene rejas Pensando en los chicos ¿No? Pensando que bueno En que los chicos sientan Que no están en prisión Pero en definitiva Están en prisión Así que no se vayan de ahí Porque la verdad que está lindo Completísimo El informe de Marcela Navarro Y ahora sí vamos a también Ya arrancar directamente Con el desarrollo de la información Porque como todos los lunes Lamentablemente Tenemos que hacernos eco De distintos accidentes Que la mayoría de ellas Han sido fatales 4 personas murieron Este fin de semana Federico Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? 4 personas entre el sábado Y hoy a la mañana Vamos a empezar con el primero En San Rafael La víctima Antonio Tijera De 79 años Fue a las 8.30 de la mañana En el lugar Fue en la ruta 146 De San Rafael El vehículo era un Peugeot 504 Y pierde el control E impacta contra un árbol Las imágenes son tremendas El auto metido dentro del árbol Muy hundía la parte frontal Y esto hizo que esta persona Perdiera la vida a este hombre De 79 años La segunda víctima Ernesto Demel 44 años Fue a las 21 horas del sábado En acceso este Y el pidió González El Chevrolet Corsa Era el vehículo que fue encerrado Cuando estaba subiendo Hacia el puente Cuando quería cruzar Perdió el control Y cayó Desbarrancó por ese puente Iba con su hijo Su hijo está internado también Tiene un estado de gravedad Bastante avanzado Pero está estable Actualmente ¿Se sabe algo De quien lo encerró Federico? Según los testigos Según los testigos Que estaban transitando Y vieron cuando el auto cayó Vio que otro auto lo encerró Pero nunca se pudo dar Con esta segunda persona Y las otras dos víctimas fatales Que fueron al mismo accidente Fue en Maipú Fueron Efraín Moyano De 66 años Y Ángel Lépez De 35 El lugar fue en la calle Los Artesanos Y Emilio Civit Fue entre un Fiat Duna Y un Peugeot 206 Y el motivo Fue el impacto frontal Entre los dos autos Cuando el Duna Quiere doblar Por calle Los Artesanos Se encuentra Con el Peugeot 206 Y así Impactan de frente Y los dos pierden la vida Porque quedaron encerrados Dentro del auto Hablamos con la gente De la Policía Vial Y nos aseguran Que desde enero Al día de hoy En 2017 Hubo 122 muertos Por accidentes viales Y hoy en 2018 Tenemos 105 Este año Tenemos 17 muertos Menos Vamos en un buen camino Nos decía Ernesto Gómez De la Policía Vial La gente está tomando conciencia Y esto no quita los números Que son fatales Ya más de 100 muertos En menos de medio año Obviamente No tiene nada de bueno Pero por suerte Es menor que el año pasado Fede ¿Vos sabés si ahí suman También las personas Que terminan muriendo En los hospitales? No Son todos muertos in situ En el lugar En el momento En el lugar Porque la policía Los cuenta así Es la forma que tiene De contabilizarlos Para poder tener Un conteo más efectivo Porque el porcentaje Después es alto Digamos Aquellos que se suman En los hospitales Exacto Es más alto Y es más Tenemos un herido También por otro accidente Que cuando iba cruzando Fue el mismo caso De Alan Vilouta Iba cruzando el acceso Y también Lo atropelló un auto Y está en grave Estado internado En el hospital central Desde enero a la fecha Tenemos Bueno Les decíamos recién 105 muertos El 43% De este 105 Que corresponde A bicicletas A motocicletas A autos A camiones A otro tipo Y otro tipo De vehículos Bueno El 43% Son motocicletas Es un gran Gran porcentaje Pero El otro porcentaje Que nos asombra Es este Que el 88% De ese 43% De motocicletas Son motos De menos de 200 centímetros Cúbicos Esto que quiere decir Que son motos De 100 150 Y estas motos Tienen poca reacción Hoy en día Alcanzan niveles muy altos De velocidad Obviamente Antes No alcanzaban Este nivel De velocidad Entonces Que nos decía Ernesto Gómez Muchas veces No saben controlarlas Y no tienen buena reacción Al momento de frenar Por ejemplo Cuando uno va muy rápido Entonces por eso Se produce La mayor cantidad De accidentes Y entre otras cosas También no llevar casco Es otro de los detonantes Para que una persona Muera cuando va en motocicleta Recordemos que es fundamental Llevar el casco Cuando una persona Va en motocicleta Y después El último dato Que nos dio Es que del total De los accidentes De este año El 90% Corresponden a un error humano O sea que se puede evitar Claro que se pueden evitar Exactamente Que corresponden a un error Por no respetar Las velocidades permitidas No respetar Un cartel Una distracción Una distracción Cruzarse de carril Y obviamente En el caso celular No llevar casco Hay una gran cantidad De multados también Por llevar celulares Que nos comentaba A veces anterior Ernesto Gómez Una gran cantidad De llevar celular De las personas Que llevan celulares Y por qué ¿Qué les dicen Cuando los paran No, estaban mirando Justo me llegó un mensaje No, no hay excusa No se usa el celular Mientras se maneja Día sábado Tuvimos que lamentar Unos accidentes Con desenlace fatal En la provincia Uno de ellos Se produce en el departamento De Guaymallén En el acceso oeste Y en la calle Del Pío de González Aproximadamente A las 21 horas Por razones que se están Tratando de establecer Y que están bajo investigación Un vehículo Que estaba subiendo El puente Para cruzar El acceso oeste Se desbarranca Cae Y lamentablemente Produce el fallecimiento De su conductor En el acto En la lateral norte De la calle Paso Casi al ingreso Del barrio Los Toneles Por razones también Que se han tratado De establecer Dos vehículos Colisionaron de frente Lo que produjo El fallecimiento De sus dos conductores Habría otra persona Fallecida Un cuarto fallecido De San Rafael El comisario Así es Pero en este caso Se están tratando De dilucidar Las causales Una persona De unos 70 años Que estimamos Que se ha descompuesto En el vehículo Y eso ha producido Que el vehículo Se saliera de la ruta En la que se conducía Y quedara al costado De la ruta fallecida Hasta el momento Contabilizamos 105 personas fallecidas Por accidentes viales En el lugar del hecho ¿Y en cuanto a las motos? De ese porcentaje Nosotros tenemos Que un 43% Son conductores De motos Especialmente De baja cilindrada Bueno, 13 minutos A esta hora Vamos a seguir Con otro De nuestros principales temas Que es esa explosión Aquí en el departamento Las Heras Donde un hombre De 56 años Resultó afectado El 30% Según el parte médico Que dijeron Los directivos Del hospital Esta mañana Fue lo que resultó Afectado De su cuerpo Su pareja Lo llevó inmediatamente Ni bien Dada esta explosión Claro Porque estaban durmiendo Aparentemente Lo que explota Se dijo Que una garrafa En principio Explota una estufa La mujer resulta Sin lesiones Y finalmente Lo lleva Al hospital Lago Maggiore Donde se recupera No está grave Pero va a necesitar Estar varios días más Y seguramente Hasta el momento Por la última información Que tenemos La evolución Es positiva Vamos a escuchar Justamente al director Del hospital Lago Maggiore Que ya nos daba También el parte Fuimos por supuesto A buscarlo Y esto nos decía Mario Bustos Guillermo Anoche Aproximadamente A las 22 horas Ingresa una persona De aproximadamente 56 años Masculino Con aproximadamente El 30 a 35% Del cuerpo quemado Perdón De la espalda quemada Del dorso De quemaduras Tipo AB También una pequeña Proporción De su cara quemada Con quemaduras Tipo A No reviste Situación Para tenerlo Con vasopresores Y con asistencia Respiratoria mecánica Por lo que No se han visto Afectadas Las vías aéreas Si todo Funciona Como hasta ahora Indicaría Que su pronóstico Es bueno Y en el transcurso De las horas Si sigue Su pronóstico Bueno Podrá ser Derivado De una sala Comuna Ingresó Consciente Muy dolorido Por supuesto Así que Apenas ingresó Se le hicieron Las curaciones Correspondientes Se lo llevó A terapia intensiva Para tener Un mayor control Y bueno Su evolución De momento Es buena Pero hay que esperar A ver Cómo transcurre Cómo transcurre En el día de hoy Y mañana Más de un año Para el ex número uno Del mundo Sin poder levantar Una copa Un trofeo Por haber estado lesionado El serbio Novak Djokovic Volvió a festejar Y lo hizo nada más Ni nada menos que En uno de los lugares Que mejor le sienta Estamos hablando De Wimbledon Campeón De Wimbledon Venció al sudafricano Kevin Anderson Por 6-2 6-2 7-6 7-3 El tiebreak Casi casi Que fue Un partidito Podemos decirlo De esta manera Pero pobre El sudafricano Venía de jugar 6 horas 37 minutos Ante el estadounidense Johnism Ah claro Que tuvieron que hacer Sí, sí, sí Tremendo Porque estas son Las reglas distintas Que tiene este torneo A diferencia de otros Y bueno Esto trajo mucho enojo Respecto de Que en el quinto set No haya tiebreak Para este tipo de partidos Porque llega Desgastado a una final Y la hace Poco emotiva A tres sets 6-2 6-2 7-6 Pero ya Pobre Anderson Pobre Anderson El sudafricano Que de todos modos Subió tres puestos En el ranking ATP Y quedó en el puesto Número 5 Detrás de Juan Martín del Potro Pero lo más destacado Lo de Novak Djokovic Que llegó al puesto Número 10 Nuevamente top 10 Y un aplauso Realmente Para un gran jugador Que ha estado Mucho tiempo Fuera del circuito Nadal Federer Esverev Juan Martín del Potro Anderson Dimitrov Marin Sillik John Isner Dominic Thiem Y Novak Djokovic Los 10 del ranking Y atentos Atentos Porque se viene El 30 de julio El ATP 500 de Washington Donde Esverev Va a defender 500 puntos Fue el campeón Y Juan Martín del Potro Va a defender Solamente 45 Tiene la gran chance De superar al alemán Si es que el alemán No llega a la final Y como si esta fuera poco Para la cartera de la dama Y el bolsillo del caballero Después se viene El Master 1000 De Canadá Donde Esverev Adivinen como salió Campeón Defienden los 1000 puntos Alexander Esverev Y Juan Martín del Potro También 45 ¿Saben qué? Tiene dos chances impresionantes La Torre de Tandil Para llegar En el próximo mes A ser el número 3 Del mundo Pero el que está festejando Ahora sin ninguna duda Sin ningún lugar a dudas Es ese señor Novak Djokovic Campeón en Wimbledon Por este Y el número De Grand Slam Número 13 Para el Serbio Impresionante Yo vi el partido De Con Nadal Partida Claro En un momento pensé Dije Ay pobre Djokovic Pierde Pero como he venido Muy mal Con mi Con mi pronóstico Dije Evidente No lo terminé de ver Y después me enteré Que había ganado Djokovic Ando muy mal con la puntería De quien gana Y quien no Pero bueno No se haga problema Que cuando usted diga Un resultado Vamos a jugarle al contrario Vamos a jugar Hágalo Titito Hágalo Se va a ganar la lotería Bueno 13 y 17 minutos Vamos a compartir ahora La actividad que nos propone La Municipalidad De la Ciudad de Mendoza Sí, porque hay tanto para hacer Para estas vacaciones Tiene que ver con esto Y solamente con esto Exclusivo para los chicos Con la programación Para hoy 16 de julio Gato con botas El musical En la nave cultural 15 y 17 horas Bom, 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 bom Ahí está también La nave cultural De 16 y 18 horas Amor indio En el teatrino De 15 Dos funciones 15, 16, 30 horas Así es Y después ilusión En el acuario 15, 16, 30 Equilibrando sonrisas Parque central 15, 16, 30 Y la última Zona de igualdad En la nave cultural También 19, 30 horas Hasta el 22 de julio Tienen para aprovechar Esta ciudad De los chicos Hacemos la primera pausa Marcel Y ya volvemos No se vayan Vení, vení Tengo una excelente Propuesta para vos ¿Estás pagando alquiler? Sé dueño Ahora con el master plan De titulizar Podés tener tu vivienda propia Con una cuota Igual a un alquiler Titulizar Sociedad Anónima Teléfono 425-34-31 So come and dance Silence down Through the morning Sha-la-la-la-la-la-la-la-la Uh-huh Yeah Color Maria Show me some of them Spanish dancers Pass me a bottle Mr. Jones Believe in me Help me believe in anything Cause I Wanna be someone Who believes Yeah Mr. Jones and me Tell each other fairy tales I'm Mr. beautiful woman She's looking at you Oh no no She's looking at me Smiling in the bright lights La luz azul de las pantallas Causa fatiga ocular Y daño en la retina Protege tus ojos Con Ferax Blue Blocking El nuevo tratamiento Que bloquea la luz azul Para que vos Continúes con tus tareas Sin cargo Con la compra De tu armazón En óptica latino La Valle 45 Mendoza y Sucursales Hoy hasta las mujeres más fuertes Pueden tener la piel sensible ¿Crees a tu piel tan resistente? Pons Institute presenta La nueva crema humectante Pons Sensitive La primera crema humectante Que previene la irritación En tu piel Causada por la contaminación Y el polvo Por su fórmula Con Episense Complex Extracto de manzanilla Y vitamina E Nueva Pons Sensitive 9-11 emergencias Usted me podría informar Si se puede subir Normal a dos payatas Mi marido ha perdido La billetera Hay un gatito En lo alto De un árbol El padre de mi nene Le han comprado una tabla ¿No es cierto? Y se le ha perdido la tabla Si lo usas mal Una emergencia real Puede quedar Sin atención Mira había un accidente Acá en Paco de Segura El 25 de mayo Podemos mandar Una ambulancia Por favor Dígame ¿De qué departamento? El 911 Está para salvar vidas Usalo Solo para emergencias Gobierno de Mendoza Las siestas del 7 Tienen información Y entretenimiento Porque Mariana Y su equipo Te muestran Lo que necesitas saber Con su toque personal De lunes a viernes A las 14.30 El diario de Mariana Nos vemos En el 7 Crack Producciones presenta No jures por la luna Romeo El poderoso texto de Romeo y Julieta Con la música inmortal de Queen Únicas funciones 13, 14, 20 Y 21 de julio A las 20.30 horas En Teatros Electro Entradas en www.teatroselectro.com.ar Y en Boletería del Teatro No jures por la luna Romeo Con Nevada Aprovecha todos los días Siete cuotas sin interés Sí Siete cuotas sin interés En Bazar, Decoración y Blanco Deportes y Entretenimiento Farmacias Indumentaria y Accesorios Juguetería y Perfumería Ópticas Zapatería Nevada Sé que te tengo Hemos visto en la tele Y cuando hemos pensado nosotros De comprar un coche En ese momento En ese pensamiento Apareció la propaganda Y nos venimos Derechitos Estamos muy tranquilos Porque ya nos sentimos como en casa Nos atienden re bien Con ese amor Con ese cariño Bueno, nos vinieron ella con mi hija Y bueno, aceptamos Nos pasaron Pasaron este nuevo coche Llegar a un cero kilómetros Es un sueño muy largo Pero acá se puede Lorenzo Automotores En las fiestas Podés pensar Contestar rápido Y ganar el rosco No hay mejor equipo Que la familia De lunes a viernes A las 18.30 Pasa palabra Nos vemos En el 7 Sábado 21 Vení a festejar el día del amigo En el santo El día del amigo Lo vivís en el santo Junto a toda la fiesta De los reyes Del cuarteto en vivo Además Banda invitada El mambo Vení con tu grupo de amigos o amigas A festejar tu día Anticipadas en Tarjeta Nevada Chamurroquería Y Ficción Centro El santo Un amigo más El santo Un vicio más Cataratas 9 días 5 noches 8.199 pesos 12 cuotas de 887 pesos Viajar es posible Punto viajes La serie 699 Ciudad Teléfono 425 966 Si usted usa Una prótesis dental removible Ya sea parcial o completa Debe saber Que es necesario Tener cuidados especiales Una incorrecta adhesión De la prótesis Puede permitir el ingreso De partículas de comida Que irritan las encías Esto puede estar afectando Su salud Visite a su odontólogo Es un consejo De la Confederación Odontológica De la República Argentina Y GSK Todo lo que necesita tu familia Te lo da Emergencias Médicos a domicilio Turnos Cartilla médica Y doctor en línea Además Hasta un 50% En farmacias Emergencias Desde 9 pesos Con 75 centavos Por día Llama al 0810 222 0092 Emergencias Somos parte de tu vida 13, 25 minutos 12 grados La temperatura actual Y vamos a ir directamente Permiso Marcela Vamos a hablar con Sofía Fernández Que ya está con nosotros Acá vía Skype Para decirnos Y contarnos Si hay novedades o no Porque hoy se realizaba Una nueva audiencia Para saber La situación de Juan Carlos Guerrero Y Susana Hurtado ¿Cómo estás? Sofía Bienvenida Buen mediodía Gisela Marcela Y a todo el equipo Sí, la verdad Que había novedades importantes O al menos Eran las que se esperaban En la jornada de hoy En el Valle de Uco Justamente en la Fiscalía Del Valle de Uco Donde se iba a resolver Como bien decías La situación procesal De Juan Carlos Guerrero Y de Susana Hurtado Detrás de unos vaivenes ¿No? Donde en las últimas semanas La situación De los dos últimos detenidos Que son ellos dos No se ha resuelto Bueno, finalmente Tampoco se resolvió En el día de hoy Porque hay que recordar Que la querella Presentó una serie De denuncias Contra la jueza Teresa Dibari Quien era la que debía De resolver La situación procesal De Juan Carlos Guerrero Y de Susana Hurtado Bueno, finalmente Justamente Fue la jueza Teresa Dibari Bueno A ver si te recuperan Sofía ¿Podrías reiterar Lo último Que justo te perdimos En el audio? Se cortó Sí Bueno, no Les comentaba Que justamente La querella Había presentado Una serie De denuncias Contra la jueza Teresa Dibari Y la jueza Que justamente Teresa Dibari Quien tenía que presidir Esta mañana La audiencia De prisión preventiva De Juan Carlos Guerrero Y Susana Hurtado Finalmente Sostuvo Que ella se va A alejar De la causa Para no entorpecer Porque una de las Denuncias Que tenía que ver Justamente Que había presentado La querella Ella mencionaba A través De un audio De Kevin Guerrero Que nosotros Lo dimos a conocer En la edición central De Noticiero 7 Ese audio Comentaba Kevin Guerrero Al otro reo Acerca de Una Combinación Entre Su abogado Defensor Y Teresa Dibari Bueno Entonces Para no entorpecer La causa Es que la jueza Teresa Dibari Ha decidido Exactamente Aislarse De esta causa Y bueno Ahora hay que esperar Que un nuevo juez Claro Hay que esperar Ahora que un nuevo juez Se ha nombrado Para poder resolver La situación De Juan Carlos Guerrero Y Susana Hurtado Bueno Muchas gracias Sofi Por la información Por ahora siguen Siguen todos Siguen en el penal Y Susana Hurtado Sigue domiciliaria Como estaban Hasta este momento Perfecto Muchísimas gracias Sofía A ustedes Gracias por la información Bueno Sofía Fernández Siguiendo de cerca Desde el inicio De este caso Que lo está trabajando Lo está llevando Y bueno Son las últimas novedades Con esta audiencia Que justamente se esperaba Para definir Cuál iba a ser la situación De ambos De Juan Carlos Guerrero Y su pareja Susana Hurtado Que fueron unidas y vueltas ¿No? Primero en libertad Después nuevamente detenidos Y ahora Esperando resolver la situación Pero bueno Esta nueva situación En cuanto a la jueza Que estaba encargada De poder dar la sentencia Hay que definir Si quedaron no detenidos Están detenidos ahora Recordemos que en el caso de él Trabajaba Para la familia Carletti Para empresas que tenían Y a ella se le acusa De una participación secundaria De la compra De ese FIAS 600 O sea del alquiler Digamos O compra Del FIAS 600 Que se utilizó finalmente Se habría utilizado Para el hecho trágico Del crimen De principios de marzo Hay que ver entonces A ver que pasa En los próximos días Que se define un nuevo juez Que se define Bueno Vamos a cambiar de tema Y esto Siempre lo estamos reiterando En las distintas ediciones Porque nos parece fundamental Tiene que ver sobre todo Con las personas Adultas mayores Que lamentablemente Caen en estas mentiras O en estos cuentos del tío O en estas estafas Donde alguien llama Por teléfono Dicen que van a dejar De circular billetes Por una situación Dada económica Y ante la duda Deciden dar Lo ahorrado O un dinero previo De alguna compra O algo A veces uno dice ¿Será de alguien conocido? ¿Será alguien que tenga Relación O que los conozca De alguna manera Estas personas víctimas Que después terminan Entregando? No se sabe Lo que sí Hay que tener Muchísimo cuidado A la hora De recibir estas llamadas Y estas Por allí estos pedidos ¿No? Insistimos Porque este caso La verdad Estamos hablando De una estafa millonaria Más de un millón de pesos Se entregó esta abuela Claro Una abuela Que tiene 87 años Ocurrió En el departamento Godoy Cruz El día sábado En la tarde Sí Un millón Doscientos mil pesos Un montón Y la verdad Que lo que vos decías Recién es importante Porque siempre El dato se filtra Por algún lugar Por algún lado Claro ¿Cómo sabían que esa abuela Tenía tanto dinero En la casa? Es muy difícil Normalmente ese dinero Se tiene en un banco Sí, sí, sí En lo habitual O alguna familia Recomienda que se tenga En un banco Por lo tanto Ese dato De algún lugar Salió Fue esta abuela De 87 años Entonces víctima De esta millonaria estafa Según la informaron Desde el Ministerio de Seguridad La víctima Entregó Todo este dinero Porque le habían llamado Y le habían dicho Que esto De un supuesto cambio Que iba a haber En la circulación De vehículos Por parte del gobierno nacional Por lo tanto Había que cambiar Estos billetes Esto fue cerca De las 18 horas De este sábado En una casa ubicada En calle Martín García En el barrio Tarpiche de Godicruz La víctima recibió Este llamado Que mencionaba Marcela Al teléfono fijo Que daba cuenta De un supuesto cambio Impulsado por el gobierno Del otro lado de la línea Una mujer le explicó Que debía cambiar Todos los billetes Que tuviera Porque iban a ser Reemplazados por otro La mujer Le dijo que los billetes En ese momento Tenían en su casa Iban a salir de circulación Y si no los cambiaba Perdería todos sus ahorros Ahí fue cuando Decidió Entregar Esta suma importante Más de un millón de pesos Un millón doscientos mil pesos Y se aparece un hombre En la puerta de la casa Exacto Por allí se hacen pasar Por familiares Esto también Tienen que tener Tienen que tener cuidado Porque a veces Lo digo porque pasó En una situación familiar Propia Donde se hacen pasar Por la hija El hijo Un nieto Bueno frente a esto Ustedes ya saben Cuando sea tema de dinero De que cambie de circulación Y demás Corten inmediatamente Le llaman A esta supuesta hija Que lo está llamando O algún familiar Llaman primero Pero lo verifican Y después No entreguen nada Ni den datos Ni bien una persona Lo llame Diciéndole que llaman De ANSES Del banco Que quieren cambiar plata Que tiene que ver Con plata el llamado Corten inmediatamente El secuestro El secuestro por ejemplo Los secuestros Exorcivos también Y la verdad que a veces Se confunde la voz Porque he hablado Con víctimas Y las víctimas te dicen La verdad que creía Que era mi primo Que era mi nieto Y la verdad que Entre la emoción Digamos el miedo Nada Uno escucha cualquier cosa Así que en definitiva Como vos decías Cuando dicen dinero De por medio Cortar Cortar Y llamar a un familiar Directamente Bueno 13.32 minutos 12 grados La temperatura actual ¿Me repiten con quién vamos Por favor? Ah bien bien Gracias Muchas gracias Bueno lo contabas Lo adelantaste Lo adelantaste Cuando arrancamos Nuestra edición mediodía Y tiene que ver con esto De cómo es Nacer en prisión Y crecer en prisión Refiriéndonos a los chicos A los chicos Que nacen de sus mamás Que están detenidas Claro Cuando surgió este tema Que nos trae Constanza Nuestra productora La verdad que nos imaginábamos Que en Mendoza También íbamos a llegar A un lugar A una cárcel Y donde había un calabozo Uno se imagina A los chicos Cómo viven en la cárcel Y un calabozo Se acuestan Y le cierran una puerta Con rejas ¿No? Y no es así No pasa esto en Mendoza Mendoza se hace un trabajo La verdad Que es Que podemos decir Que si lo comparamos Con otros lugares De Argentina De Córdoba O de Buenos Aires Se hace un trabajo Siempre cuidando A los más pequeños Es así Los chicos No están presos Porque en realidad Quienes están presos Son sus mamás Hay mamás que quedan embarazadas En la cárcel Recordemos que hay visitas sexuales Que quedan embarazadas Tienen a su bebé En la cárcel Y el tema Que el bebé Puede estar con ellas Hasta los cuatro años Si su mamá Quiere Que esté con ella Muchas veces Esas mujeres Hay 210 presas En Mendoza Algunas de estas mujeres Van a prisión domiciliaria Y se crían con su bebé Hasta que el juez Determine Que ya no puede estar Por algún motivo Más en la casa Con el bebé Y está esta opción De ir a este lugar Que es una gran casa Que funciona en Godoy Cruz En la DINAF Que es una prisión Es una de las ocho prisiones Que tiene la provincia De Mendoza Y ahí viven Con sus niños De tan solo cuatro años Con aspectos distintos Para que los chicos No sea tan agresiva La visión Totalmente De la privación De la libertad Hemos separado esto En dos partes Mañana vamos a hablar Con las mamás Pero ahora Les vamos a mostrar Les vamos a mostrar ahora Cómo es el trabajo De la directora De las psicólogas Del lugar Para que los chicos Sientan que no están Tras las rejas Esta es La Alcaidía Número dos En uno de los días Más fríos De este año Llegamos A uno de los Ocho centros De detención Del sistema penitenciario Provincial Adentro Había calor de hogar Es una gran casa Donde conviven 16 mujeres Seis de estas Son mamás Con menores Desde recién nacidos Hasta los cuatro años Tratamos que Su alojamiento Con los menores Sea lo más parecido A su tránsito En la vida libre Es decir Que sea la mamá La responsable De estar con sus hijos De educarlos De cocinarles Como decía recién La vianda No se les trae Como al resto De la población Sino se trae Los elementos Para que ellos Cocinen Como si lo harían Como lo harían En su casa Las internas Comparten el comedor La cocina Y en cada habitación Hay nueve camas Y nueve cunas Ese es el espacio Para la mamá Y su niño Con su ropa Y juguetes La alcaería Está muy limpia Hay olor a hogar Todo está pensado Para los pequeños Se intenta Que no sientan Que están en la cárcel Por eso No hay rejas En el interior Acá las puertas No tienen candados No tienen cerrados Es decir Nada que haga Que el niño Este preso Solo hay un lugar Un momento de cierre Al mediodía Y a la noche Que es una institución penal Pero su lugar interior Queda totalmente abierto El predio Tiene custodia penitenciaria Y altas rejas Sin embargo En el patio exterior Hay juegos Para los menores Y en el interior Un multispacio Para permitir El desarrollo motriz Está formado Desde lo que tiene que ver Con la atención temprana Desde el acompañamiento Del niño En donde las docentes Trabajan junto a él Y su mamá En poder ayudar A este niño En cualquier dificultad Que haya en su desarrollo Hasta el momento Desde el 2012 Que se formó el área No se ha visto Ninguna dificultad En ningún niño Que ha estado detenido No ha presentado Ninguna patología Producto del encierro De lunes a viernes Los menores Van a un jardín maternal Donde sociabilizan Con otros niños Los niños Todas las mañanas Salen a un jardín de infantes Donde tienen contacto Con otros niños De la comunidad De acá de Boy Cruz Y también con niños De los hogares De DINAF El jardín está ubicado Dentro del predio Al ingresar al predio DINAF Ahí está el jardín Todas las mañanas De 9 a 12 del mediodía Los niños van al jardín Están con sus docentes Tienen contacto Con todos los niños De la comunidad Participan en actos Escolares Van sus familias A ver sus actos Tenemos un área Que les ayuda A las mamás Ante dudas Que puedan tener En cuestión A su desarrollo Se los lleva A un centro De salud Acá cerquita El mismo predio Tiene un hospital También para Atención De los chicos Y de los adultos Este sistema abierto Implica normas De convivencia Que hay que respetar Tratar de no decir Cosas tan sencillas Como no decir Malas palabras No se grita Porque hay niños Se trata De que aquella Que tenga conflicto Con otras Separar y hablarles Que no Discutan entre ellas Obviamente No fumar adentro Este tipo de cosas Los horarios Para dormir Que respeten Obviamente Hay niños No podemos decir Que haya silencio Porque No pueden Todos los niños Callarse al mismo tiempo Sobre todo Con un bebé Pero bueno Respetarse Tenerse paciencia Se cuidan unos a otros En la Alcaidía Conviven 6 niños Desde bebés Hasta un pequeño De 4 años A los 4 años Los chicos Se van con algún familiar Para prepararlo Para ese momento Siempre hay una relación Con el mundo exterior Desde el área Tienen todas las semanas Los niños Salidas Al exterior Donde van a tomar Un helado Van a la plaza Van a McDonald's Van a peloteros Todas las semanas Tienen salidas Con personal del área Así como también Con familiares El niño No pierde el contacto Con su red familiar El familiar Viene los fines de semana Y se los llevan Participan de los cumpleaños De sus primitos De sus hermanos Distintas historias ¿No? Marcia una pregunta Las mujeres Que estaban allí Alojadas O que tienen Este beneficio De poder ir Con sus bebés ¿Tienen una situación Determinada? ¿Tienen que tener O tienen que estar Detenidas por un cierto delito O una cierta condena? Todas tienen condena Y la verdad Que en otros lugares Del país Uno Según la estadística Indica que las mujeres Que llegan a estos lugares Principalmente O las detenidas En general Tienen más que ver Con estupefacientes En este caso En este hogar Muchas por homicidio La mayoría De las que entrevistamos Pero con buena conducta Tienen que tener Distintas características Digamos Muy buena Excelente conducta Es un beneficio Estás ahí Es como una casa Si bien Ellas no pueden salir Y los chicos Sí pueden salir Pueden ir al jardín Pueden ir a un cumpleaños Se van con los familiares El tema es que Tienen que tener buena conducta Si tienen mala conducta Por ejemplo Pelearse con otra presa Inmediatamente Se le corta el beneficio Y se separa al menor De la mamá Ella va al Borbollón Que es la cárcel de mujeres Aquí en Las Heras Y el menor va con un familiar Y me imagino que el trabajo también Porque yo pienso A ver A los cuatro años Cuando ese pequeño Ya se acostumbró a vivir Cuatro años junto a su mamá También esto del despegue De sacarlo directamente Ya no vivir más cerca de ella Debe ser también un trabajo Que deben tratar O debe venir desde antes Para que ella Se despede Y no sea tan atroz Para el pequeño Hay un gran equipo De abordaje en el lugar Y lo que dicen ellos Es que cuando el menor Cumple cuatro años Que ahora en julio Y mañana vamos a escuchar A la mamá también Que está con su pequeño Que eres el primer nene Que se crió Los cuatro años completos En la cárcel La mamá cuando le hago Esa pregunta Porque bueno Ahora tiene que dejarlo El nene pasa Y nada Comienza a llorar Digamos por la situación Porque es triste Pero se hace un abordaje Con la familia De este menor El menor no se va a un hogar Cuando sale de ese lugar Si no se va con un padrino Con un tío Y es un trabajito de hormiga Hacen un acercamiento Con algún familiar Con un vínculo Digamos Para que después Cuando a los cuatro años Cumplen años Le dicen Pues ya empezás el colegio Tenés que salir de acá Para poder ir al cole Es dura Es dura Bueno Hay un adelanto Si vamos a hacer un adelanto Porque mañana vamos a escuchar A las mamás Que eligieron Tener a sus bebés ahí Así que Escuchamos a Roxana Bravo Ella tiene una condena Por homicidio Llegó embarazada A ese lugar Porque también Llegan ahí mujeres embarazadas Y hoy su hijo Tiene dos años Y cuatro meses Hacemos un adelanto Cortito Porque después de cinco años Volver a tener otro hijo Para mí es volver a empezar Y más en este lugar O sea Donde tenés normas Que cumplir Como si estuvieses en tu casa Pero es diferente Tenés horarios Por ejemplo Yo cursaba la escuela Y tenía un bebé chiquito Entonces para mí Como que No sé Afuera nunca lo pude hacer Y estando acá Estaba la maestra Del multiespacio Que ella hace En estimulación temprana Y yo lo llevaba Ahí están al multiespacio Y así yo podía estudiar Entonces poco a poco Fui acompañándolo En su crecimiento Y bueno Puedo decir que Pasaron dos años Y cuatro meses Y para mí Se pasó rápido el tiempo ¿Sentís que por tu condena Le quitaste a él algo? Y sí Siento que le estoy quitando Más que nada El poder estar con Con su papá Sus hermanos Este Hay muchas cosas De que uno puede decir Le Un error de uno ¿No? Porque es mío el error Este Yo sé que al tenerlo Él acá Lo puedo estar privando De muchas cosas Pero A la vez Este Con él Lo veo que él acá Se ha adaptado Con todas las chicas Porque con todas las chicas Se lleva re bien Bueno Un pequeño adelanto Nada más Cuando vemos la segunda parte Mañana Ya está lista Mañana compartimos Esta segunda parte Vamos a cambiar Antes de irnos a la pausa Vamos a ir directamente A este buen consejo De la Municipalidad De la Seras Venta de garrafas De 10 kilos A precio accesible 150 pesos ¿Esto cuándo va a ser? Mañana Martes 17 de julio Atención a la dirección Barrio Pellicer Esto es en La Prida 2.344 Cedris Número 20 Martín Güemes Y San Martín del Barrio Tejada En dos lugares Horario de 12.30 A 13.30 Para que tengan en cuenta Y no se pierdan Esta gran posibilidad A 150 pesos Pausa No se vayan Te regresamos Prepárate a vivir Un día Emocionante Prepárate a vivir Un día Bien mesura Para que estaba Emocionante ushka Negres Número 19 Número 20 La sensibilidad es cuando vos tomás algo frío, algo caliente y sentís que te pincha dentro del diente. Yo recomiendo siempre Sensodine. Sensodine trabaja adentro del diente, viaja hasta el interior del diente, disminuyendo la sensibilidad dental. Todos mis pacientes siempre quedan conformes con esta pasta. Nuevo Sensodine Limpieza Profunda. Fórmula en gel para una frescura duradera. Irrigación informa a la comunidad de usuarios que el próximo 4 de noviembre se elegirán nuevas autoridades para las inspecciones de cauce. Su voto designará a nuevos inspectores y delegados que por 4 años administrarán el presupuesto de su inspección de cauce y velarán por la distribución del agua en canales e hijuelas. Participe y entérese más en www.irrigación.gov.ar Departamento General de Irrigación. 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 ¡Gracias por ver! 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 Entonces nosotros encontramos que esto está llevando a los sectores de producción a un momento bastante difícil donde muchos ya no pueden continuar, donde hay muchas familias en la provincia que pueden quedar sin trabajo y esto sí, hay que tomar una política aplicada a las causas de lo que está pasando en el sector. La producción es la que menos gana, o sea, el productor. En este momento el productor está muy afectado. Si nosotros vemos fincas en el este o en el sur de Mendoza vamos a ver muchas abandonadas, otras que las están vendiendo, rematando, porque no pueden continuar. Entonces vemos que los insumos todos los días suben porque es a precio dólar, los costos de producción, la luz, los impuestos nacionales son muy altos y la producción, el fruto, digamos, no tiene el valor que debería tener. Nosotros hoy estamos vendiendo una jaula de lechuga a 150 pesos una morada, ¿no? En el 2000 valía 15 dólares. Mire si vendría bien un precio de 15 dólares hoy. Sería muy importante. Entonces, bueno... Pero sería difícil de comprar también. Claro, pero es que las condiciones económicas y financieras eran otras, ¿no? Pero estamos poniendo una comparación de lo que valía una mercadería en el 2000 a lo que vale hoy. Entonces el productor está pasando por una situación muy compleja. Y con el informe de lo que me estaban preguntando, por ahí del limón o de la naranja, bueno, eso tiene que ver con que son mercaderías que no son de la provincia, que los fletes son bastante altos, hay que contar con barreras sanitarias, con peaje, con un montón de impuestos que se pagan. Y eso hace que los bultos, digamos que así se les llama, tengan un aumento bastante marcado de lo que sale de origen a lo que se vende en los mercados. ¿El limón de dónde se trae? De, normalmente, de Tucumán. Pero mucho de lo que es la naranja y la mandarina viene de Entre Ríos. Entonces... ¿Para el transporte? Sin duda. El transporte, un ejemplo, se cosecha, se lleva a los galpones del lugar, eso tiene un costo para embalarla, para los cajones vacíos. Por ahí que no se cuentan, por ahí no se ve todo lo que es una mano a la otra que va pasando, ¿no? Entonces vemos por ahí, sin duda, que existen altos y bajos en los mercados, de acuerdo a la oferta y la demanda. Ahora, hoy en día vemos algunos artículos que han subido, pero ha sido porque estábamos fuera de época. Entonces han subido porque se traen de otra provincia, por los costos que ya estábamos mencionando anteriormente. Muchas gracias, Omar. Gracias a ustedes. Omar Carrasco es el presidente de la Unión Frutia Hortícola Mendoza. En este caso, bueno, comentándonos cuáles son los precios y por qué hay tanta diferencia entre comprarlo en la chacra y comprarlo en una boca de expendio, por ejemplo, en un supermercado. Bueno, esta es la explicación, Gisela. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a Omar. También gracias por este tiempo para con el mediodía. Muchas gracias, Silvia. Bueno, cambiamos de tema. Vamos directamente con Gonzalo Tito Fernández y todo lo que tiene que ver con lo local. Sí, nos metemos con los equipos locales que jugaron amistosos este fin de semana. Godoy Cruz en La Plata ante Gimnasia. Cayó 1 a 0 el equipo de Diego Dabove, que se está preparando para el partido de Copa Argentina ante defensores unidos de Zárate. El gol lo marcó Brian Alemán a los 10 minutos del primer tiempo. De esta manera, Brian Alemán ponía el 1 a 0 para el equipo platense. Dabove puso en cancha a Ramírez, a Becasis, Viera, Cardona y a Angileri. Fernández, Andrada, Elías, Angelito González, Ramírez y el Morro García serían los mismos titulares en el partido del próximo 23 en cancha de instituto a las 21 a 10 por Copa Argentina. Y La Lepra también jugó su partido amistoso. Luizón Barrio Alberdi ante Belgrano de Córdoba. También cayó 1 a 0 el equipo de Gabriel Gómez. El gol lo marcó a los 12 minutos del primer tiempo Joaquín Rickenberg para el equipo de Lucas Bernardi. Lucas Bernardi que fue dirigido por Didier Deschamps, el técnico francés campeón del mundo cuando jugó en el Mónaco, el ex entrenador de Godoy Cruz. Rodríguez, Navas, Révola, Sergio Rodríguez, Zules Caicedo y Sánchez. Quiroga, Santiago Huda, Imperiales, Lautaro Di Santo y Cristian Lucero. Los 11 del equipo de Gabriel Gómez. Y volvemos a Mendoza porque el sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, Gimnasia enfrentó a Atlético Argentino en un partido en el que terminó 0 a 0 y fue el primer amistoso del Lobo del Parque, el equipo del Chau Chavianco que contará con nuevas incorporaciones porque va a llegar Gonzalo Bazán, el ex hombre de San Lorenzo de Almagro, Guillermo Brown de Puerto Madryn, entre otros equipos, 29 años para el volante, ex San Lorenzo, como les decía, y también Marcos Ribadero, el hombre de 25 años que llega proveniente de Villadalmines pero que tuvo paso por Belgrano de Córdoba y Universidad San Martín de Porras. Ojeda, perdón, Fernández, Mondino, Másquez, Aguirre, Espinosa, Cortizo, Oga, Valduncien, Cuchigal, Baringa, Comarcheo, Inelarco, los 11 titulares para el Chau Chavianco que dirigió su primer partido y quien estuvo también en la práctica viendo el entrenamiento fue Julián Fernández, marcador central que llegó para ocupar el lugar de Jair Marín y con ambos estuvimos hablando. Recibiendo a los nuevos jugadores, hoy llegó Lugo y llegó Julián Fernández que pasaron la revisación médica, así que se incorporan al plantel y bueno, la posibilidad de hoy de movernos un poco en la parte futbolística para que se vayan conociendo aunque sea alguno de los chicos que han llegado y que se empiecen a incorporar de a poco a lo que es el trabajo y lo que queremos del equipo para lo que viene del campeonato. A todos adaptándose, inclusive nosotros. Nosotros llegamos también a la provincia y nos tenemos que adaptar a la ciudad, al clima, la verdad que estamos pasándola muy bien, ojalá que los chicos que lleguen también lo hagan y que bueno, que vayamos sumando horas de trabajo para ir sumándole también al equipo Variantes y podamos armar un equipo bien competitivo. Bueno, si bien no está confirmado, se está hablando mucho de la posible salida de Alvarenga, ¿saldrían a buscar otro 9? Bueno, eso se tiene que confirmar, si la salida de él beneficia a la institución y beneficia a Pablo, bueno, seguramente que se dará y bueno, estaremos en la obligación de buscar un reemplazante. Llegue hace unos días y contento por esta posibilidad. ¿De gimnasia qué sabías, qué conocías? No, conocía, bueno, de enfrentarlo, yo lo enfrenté con talleres, ahora con esportivo, pero no, me hablaron muy bien del club. Bueno, central, buena altura, no debería haber problemas por arriba. Es la idea, es la idea, vamos a tratar de estar firme ahí en eso y bueno, en lo que haga falta, tratar de colaborar. Bueno, ¿qué expectativas para los próximos días? A gimnasia se le viene el primer juego, que justo es un clásico contra Independiente, ¿sabías? Sí, sabía. Yo, y bueno, la verdad que llegué al primer entrenamiento hoy, voy a ponerme bien en forma y estar a disposición del cuerpo y del cuerpo técnico. Bueno, 14 en punto, cambiamos de tema, ya está Federico Salazar para que nos diga en qué andan los...